No, pues no. Tienes que hablarle a Adán. Yo soy Adán. Ahí es este, el chiquitín. Estos los son puñades. Ajá, cabal. ¡Ah! ¡Sí! Que son los puñades, David. Yo sí son los albuñades. Ahí está asignado. Pero a las horas de las horas dijo así. No, 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 no. Hasta así le hizo, a las horas de las horas. La escalita le iba a dar. ¡Adán! ¡Mira acá! Es que tengo una gran suerte. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Nayeli! Sí, miren. Solo dije a Don. Pior que la Nayeli. ¡Sí! Ahora, ahora. ¿Nayeli? Te conozco, Naco. ¡Vamos! ¡Me respondió! Porque sabía que no me iba a hacer los ojos de enamoramiento. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, Nayeli, qué lindo te va así, mi amor. Mi amor, qué sexy te va así. En tiempo... Uy, pero si es el niño... Y el niño, ¿qué onda? ... ¡Ese vestido va a sacar lo que ustedes quieren ocultar todo el tiempo. Al menos que anden pero forzadas con todo el aire por dentro. Definitivamente la ves y ella no puede ocultarlo. La mona no la puede guardar. No le creo. Hermano, yo estuve recibiendo, ¿verdad? Lo que estuve aquí ya por lo menos recibí unos 20. Vamos a ver. Es que yo, 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 yo. Pensé que iba a ir al menos. Ay, Dios mío, que despreciaron esa comidita rica. Yo quería, huevito. No, hija, definitivamente mejor que no saliste. Ella está la idea, Armando. Sí, ella es. ¿Seguro que están? Digo yo, pues. No sabe, va. Mira, ahí está, ahí está la dicha. ¡Seyra! ¡Seyra! Las dos contestan. ¿Qué tiene que decir, Pablo? Sí, como voy a decirle que no la quiero. ¿Segra? ¿Qué va a hacer? No, permita, permita. Si ella te acepta, sí. No, no, no. No. No quiere, es que Chugar, eh. ¡Chugar, Chugar! Hoy pregúntele usted a la mexicana a Chugar, si le da permiso. Chiquita, no me das permiso por tuya. Si ella te acepta, sí. Mira, allá no le dije que no, para que vea, Chugar. Va, él no le dice que no, mire. Tiene todo el camino. Es que ella mira, ella mira, esta a mí me tiene abrazada, mira. Es que así es. Mira, es que ella mira los videos donde dice, donde este sale de Sammy. Ah, le tiene miedo. Le tiene miedo. O sea. Tiene miedo, pues ella que no, no, nada. Es que tiene un papel. Ah, es que no es con ella, me ella dijo que sí. Ah, sí, le tiene miedo. Ahí está. Así, se grita. ¡Regrita! No, es que no se ha dicho, no se ha dicho, no se ha dicho, papá. Permiso, no se ha dicho para eso, hijo. Qué va. Suegra, 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 ¿qué es eso? Ah, es que metió la mano ahí, la garza. Ay, mira, más lleno, va. Ya mira, más lleno, va. Ay, está chivo. Ay, parece la decía ella. ¿A quién le parece? Ay, con quién anda ella. Ay. Hola. Hola. Bienvenidos. Hola, gracias. Ajá. ¿Usted cuántas veces han venido por estos lados? Hemos venido... ¿Dónde está tres? Tres ya, verdad. Si le puede ser camarón, le va a caer parranda. Sí, 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 sí. Sí le cae parranda. Si quiere la parranda, ok, la puede pedir parranda. Don't pay, ¿qué me trae ahí? Don't pay. Mira, esta es la señora que me incluyó que el dinero va en el parque, ¿se acuerda? Ah, la de allá, de la niña especial. Ah, no me diga qué vino, jajaja. Ah, ¿y eso qué? Conjaditas, hermano. No, tostadas de qué, de, 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 de plátano. No, de yuca. ¿Y por qué no le damos ya, pues de una vez? Muchas gracias a usted. Las fichas están ocupadas, pues de todos modos. Papá, si yo no he comido ni siquiera desayuno. Yo también no he bajonado. Ella sí, pero es chicharra, mire, chicharra. De plátano, de plátano, de plátano, de plátano. Esta de plátano. Agarren, denle. Gracias, camarón. Bueno, denle, denle. Parranda, parranda, parranda. Ah, sí, ya, ya. Estoy enfrente, me dijo camarón, parranda. ¿Qué? Parranda. Ok. Que todos estaban chiquitos, estaban bien chiquitos. ¿No? Y Nano, no, Nano, ya estaba tremendo. ¿Ya quedó así? Nano, pero es un ropa niña. Sí, Nano estaba bien seco. Parranda, no, no. Y así, ya hemos venido. Bueno, hemos tenido la dicha que la Nayeli nos llevó a Sonsonate. Nos pueden dar. Ah, es cierto. Sí, ella nos llevó esa vez. ¿Cuándo? Cuando vivimos para... Para el 15 de abril. Ella nos llevó. Sí, sí. Ah. Es que se acuerda que esa vez nos quedamos aquí, güa. Nos quedamos. Nano. Y ella es su territorio. Preguntarle, güa. ¿Con quién vienes? Con el esposo. Ah, anda, anda. Sí, anda con un chamato. Con un chamato. Pero son sus territorios los dos. Yo venía preguntando, güa. Pero es pareja de la Bessi, güa. Ah, Bessi y la pareja. Sí, le dije a la ella. Yo lo pregunté, ¿qué? Ajá, entonces vinieron para el millón y vinieron para la ciclina, entonces. Pero de Nayeli no. De Nayeli no nos pudimos venir. Ah, ok. Y cuando venimos, una vez que nos fuimos rápido, para el millón. Ah, para el millón. Ajá. Sí, va, para el millón venir. Es que la otra vez le dijimos a usted, ahí, ahí nos podemos quedar. Y usted nos dijo, no, ustedes no los conocemos. Sí, 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 aquí no lo dije yo. Y ahora nos podemos quedar aprovechando la situación. Pues mire, yo no los conozco, así que no. Si están dispuestos a dormir en el suelo, en colchoneta, vaymosla. No, también en la tarima después. Está bueno, viejo. Está bueno. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos todos. No, no le gusta abrazar a un nacido hombre. Ah, sí, ya sabemos bien. Tío, yo le doy cariño, amor y comprensión, va. Sí, sí, un gran macho. Igual que el hermano, mi hermano, el otro hermano también. Un viejo, como lo de macho, para conquistar mujeres ahorita. No, 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 no. Hasta la mano me dio a la suegra. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Nada más, la tenando que la suegra lo quieren la suegra, ¿no? Lo importante es que te pierdan la suegra. No, y también avisa que diga, pero no sabe ni si quiere expresarse el camarada. Ni porque yo le dije hasta chile, le di al sapo, ¿no? Gracias, yo le dije a mi amor, va. Chiquita, de eso ahorita. Le tiró la mano a la chamaca y cuantieras a la barra. Mira, Ronaldo, qué elegante. Es que, papi chúa, ¿a dónde está lo más sabroso? Más aquí en la suegra. Pues sí. ¿Cómo es que era la suegra suya? Yo primero me conquisté a la suegra y después a la guía. Es que uno va, hey, uno va a estar hablando para suegra. Sí, pues, vale. Valeo. Sí, así que ahí estamos. Bueno, bienvenidos entonces. Gracias, gracias. Ya saben, siéntanse como en casa. Vamos a pasar a agradecer por las platanitas. Muchas gracias. Ah, sí, sí. Ahí agarren, denle. ¿Quién era? A la vez. No, es que no tanto a la vez. A la Lesslie, pero es también un poco. Hola, ¿cómo lo vas a decir? Ajá. Aquí le traigo a la persona que te ofrecí. Ajá. Ella es su niña. Ella es la niña que me regaló 100 dólares a todo. Ajá. Hola. Hola. ¿Cómo le mandé el video? Porque le compré pan, pero es el video. Sí, me lo enseñaron, le pido. Hola. Ella es la, 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 ¿no está Julio? Sí. Julio. Es la sencilla, dije que era el dinero. La sencilla, sí, 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 la persona de Inwoodwood, California. Sí. Ajá. Ok. Entonces, sencilla, los 100 dólares que usted había mandado y que me dijo que le damos una ayuda, pues para ella, usted le compró pampers. Ah, sí, sí. ¿Puede comer bien? No. No, no puede, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos años tiene ella? 32 años, va a tener hoy el 5 de agosto. Ok. ¿Y a él le gustan los videos? ¿Ah? ¿Le gustan los videos? Ok. ¿Le gusta? Hola. No puede, no puede, no puede. No puede comer, mi amor. No tiene dientes. Ok. Y nos conoce a todos ya, por la voz y todo. No, no habla ella. No, no habla. Ella dice que así, señala que queda la pijito. Ah, ok. No come, no. No puede. No puede. Entonces ella se alimenta con leche, nomás cosas líquidas. Sí. Mmm, pelo. Para pijitos, así mire, pijitos. Yo le dije, me la voy a llevar a que la conozca porque no vayan a decir que son mentiras. No, 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 no. No, si usted mandó el video, sí. 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 Y así la conoce mejor la señora, ¿verdad? Ajá, que también, ajá. Bueno, tiene razón, sí. Es mejor daré. Exactamente. Y no hacer falta de esto. Ajá. Ay, aquí le traigo un bolado. Yo quiero que me lo baje porque... Ustedes dijeron que son de Las Palmas, ¿verdad? Sí. Ajá. Yo viví allí. Vivió ahí. Sí. La verdad es que usted vivía ahí en Las Palmas, pero vivió allá por la salida de Polchoso. Exactamente, en la parcela 1. Ajá, pero vivió ahí por la ira, ¿verdad? Más bajito. No vivió por la ira. Es que la ira estaba... Así escondida, por donde han hecho un hoy un molino. No sé, tengo años que no voy por ahí. Pero vivía llegando casi al baranco, digo, a la quebrada, o sea, al río. Ah, pues más allá. Como en el tercer pasaje, quizás, las graditas para abajo. Ahí porque... Mira ahí la bolsa que traían. Ahí por donde antes, 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 cuando había una señora que llamaba a luz, creo yo tenía un teléfono público. Ah, sí. Ahí era la entrada para abajo y un comedor que llamaba Catalina, creo la señora, algo así. No sé cómo se llama, Maura, no sé. Iba a pasar dos horas, hablamos, ¿verdad? Ajá, ajá. Si te van a gustar, véalas para que vean que... Ábrale, por favor, Chivas. No es el abridor oficial. Nada, a ver. Cuidado con él. Mmm, mira. Mmm, mira qué bonita. De Papi Bukele. De Papi Bukele. De Papi Bukele. Del Mero Mero, muchas gracias. Gracias. Esta chiva, miren. No, las ensayas del Nikon. ¿Tú qué vas? Nikon o el champán. Sí. ¿En carro? Ah, en carro, ¿no? Mmm. ¿Y todo es familia? Ellos, ellos son mis nietos. Ah, ok. El papá de ellos va a tener cinco años desaparecido hoy el 27 de julio. ¿Desaparecido? Sí. Hoy el 27 de julio va a tener cinco años desaparecido porque no sabemos nada de él. ¿Qué sucede? No, no. Mi primer hijo, él va después de ella. Ajá, ¿un segundo hijo? Sí. No, él es la segunda y él... Ah, ella la segunda. ¿Qué recibió tú? Mmm. 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 Qué difícil debe de ser así, ¿verdad? La incertidumbre, ¿qué habrá pasado? Sí, porque fíjense que yo no sé nada de él, no sé quién está vivo, ¿ok? Sí, yo ya lo busqué, como dice la palabra, por tierra y mar. Sí, dame. Pero yo todo se le he dejado a Dios que yo sé que algún día lo voy a ver. Como la 11 salió. Lo voy a ver sano y salvo, pues, porque la verdad, mi corazón no me dice que él está muerto. Ajá. Corazón como madre le dice que él está por ahí todavía. Sí. Pero algún día, primero Dios, voy a verlo. No tiene fotografía de él. No, fíjense que la tejé. Ajá. ¿Va? Bueno. ¿Qué edad tenía él cuando lo perdió, cuando lo extravió? Sí, tenía... Yau ya cumplió 35 años. Ok. Tenía como 30 años. ¿Y salió normal a trabajar y todo? Sí, tenía que salir a trabajar. La primera vez, este, él ya se había ido por allá. ¡Sí! De ver a uno de las pobrezas que uno vive. Ajá, para el norte. Ajá, se había ido y debajo de un lavadero me había dejado un papel, sí, que se le cuidara a los niños y que él iba a ir porque él iba a... ¿Meterlas aquí para ayudar a todos? Sí. Él iba a ver allá para ver si nos compramos una vacuna. Ajá, sí, sí. Ok. La verdad es que... Lo remitieron de vuelta. Hoy hasta hoy esta vez sí. Ya no se... No. Pero lo más seguro que se fue por allá, tal vez está en México. Sí. Lo más posible que esté por allá, pero... Ah, cinco años de que no sabe de él. Cinco años va a tener hoy el 27. Me imagino mucho año. Pero a veces... Vaya, él es el que te gusta de la voz con la Nayeli. Ah, con la Nayeli. Le pega la Nayeli a él. Que está aliviante con una. Poné la cara, no, que tiene una cachetada. No. Ajá. Piojo, piojo, piojo. Ahí está, es que yo espero en Dios que algún día voy a verla. Voy a verla. Se come, rico la piojo. Y que yo a ella no la puedo sacar. Ajá. Yo trabajaba, pero dejé de trabajar porque como no tengo quien me la pio. Ok. Hola, Nayeli. Hola, Nayeli. ¿Qué onda? Ella es la niña, Nayeli. De la que te... ¿Ni se acuerda de ella, quizás? De la niña que le... ¿Ni se acuerda que la íbamos allá, quizás? ¿A dónde? Cuando fuimos a Galaxy Bowling. De la Galaxy. Cuando fuimos a Galaxy Bowling. Cuando fuimos a Galaxy Bowling. Cuando fuimos a Galaxy Bowling, fuimos a Faisca también, hija. La buena Galaxy Bowling. Con ella, platicando. Que vivimos a un muchacho también que andaba en silla de ruedas que dijo que era deportista. Ajá, es sí, pero ella no... Es que, bueno, es que con ella poco platicamos. Ajá. Ajá, es que andaban precisos. Sí, porque ya nos tocaba jugar. De las tostadas, ¿verdad? Sí, de las tostadas. Y de, por cierto, están comiendo tostadas. Ajá, es que eran los trazos de tostadas. ¿A dos horas? ¿A dos horas para usted? Qué onda. ¿Qué quiere de...? Mmm, son ricas, son ricas. ¿Esa usted la prepara o la compra para la venta? No, yo la compro para ir a vender. Ok. Salgo a los fines de semana y hay que hay un chancecito ahí en el hospital de El Salvador. Ahí me voy a vender. Pero ya me voy ya tarde, porque es como... Ahí nos vemos el jueves, o sea, nosotros vamos a llegar el jueves. Ah, adentro. Mire, y uno tiene que llegar primero a la multiplaza y de ahí lo llevan a uno en transporte de ellos, ¿o cómo es la cosa? No, usted sí gusta, usted puede, pero lo único que... No hay parqueo allí, le aviso de un... Ajá, ok. Ajá. No hay parqueo. Madre. Si usted quiere ir, puede dejar el mismo... ¿En otro lado? En otro lado. Ajá. Pero le van a cobrar dos dólares, porque ahí en el hospital no hay parqueo, ¿no? Ya, cuanta estaba bien. Ah. Entonces, tenemos que pagar parqueo por ahí, buscar parqueo, así como que vamos a la feria de antes, ¿verdad? Ajá. Vaya, pero ¿por qué dice ahí en la cita, dice punto de partida multiplaza? Ah, es que en multiplaza no se bajan del parqueo. ¿Son ahí nomás? Ajá. ¿En multiplaza? Sí, en multiplaza. Es que, ¿cómo decía? Punto de partida. O sea, salida, sí. Punto de partida, salida, puntiplaza. Ajá. Sí, es que... Pero, ¿qué significa que ahí tenemos que llegar y ahí nos llevan ellos en transporte propios, o sea, para allá en buses? Ahí mismo se la ponen. Pero es que dice punto de salida. No, no es punto de salida. Es para la cita. Pero la cita la hicimos en el hospital de Salvador. Ah, pues sí, allí le toca, pero si le han puesto ahí punto de salida, es que allí va a dejar el microbus y lo van a llevar ahí a los buses. Ajá, pero aquello lo llevan, en buses de ellos, croyón. Y luego lo regresan otra vez allá uno, quizás porque no tienen... Ah, en buses le dicen vacuna COVID. Ajá, allí. Pero... Ah, ya con la salsita y con cortidito. Pero si usted va... Gracias. Don George. Ajá. Si usted va y le da en su microbus, tiene que pagar dos dólares. ¿Tenemos que pagar? Dos dólares para que... Dije en el microbus. Allá en... Ah, fue en el Salvador. No puede comer. No come. Piojito le está dando. Gracias. Bye, ¿cómo es usted? Y desde que vino me estaba dando piojito. Ajá. Y vi que esto le enseñó a una señora que yo cuide de azúcar. La pide tantos años a la señora. ¿A sacarse los piojitos? Ella le enseñaba y le decía, tírami un piojito allá. Ah, ella aprendió. Ah, ok. Y a él le quedó de que cuando mira a una gente que tiene... Como yo, ella no la saco, va. Porque mucho cuesta. Ajá, sí, sí. Y como yo soy... Ella no camina. No. No camina. No, no. No lo más. Ella no camina. Mira, ella es el ojito del pie. Ah, es que es pandito, es cierto. Entonces le cuesta mucho con ella. No cuesta con ella. Pero deje de trabajar. Ok. Y este... Si alguien le quisiera ayudar con la niña, porque usted se rebusca, vaya, eso nos quedó a nosotros, claro, el día que andábamos por ahí, que... ¿Con quién la deja? ¿Cuándo la deja? Ay, la dejo con él. ¿Con ellos? Sí. Ellos me la vean mientras yo me voy a ganar un centavo. Ok. Va, entonces, no sé si tiene algún número con WhatsApp, por si alguien quiere ayudarla con algo para la niña, así como esa vez que le dimos los 100 dólares. ¿Dale el número otra vez? 77. ¿77? 11. No, 77, 86. Ok. 11, 42. ¿77, 86, 11, 42? Ah, entonces, es su hijo, ¿verdad? Sí. Se comunicarían con él, y si alguien quiere echarle la mano, ¿para qué le da a ella de comer? Ella come de todo. Pero desechito. O sea, comida sólida no puede, ¿o sí? Sí. Ah, sí come. Ok. Pero sí usa pañales desechables. Sí, sí, sí. Medicina cuando se enferma. Ajá. Ella, ella, lo que más, lo que yo más gasto es en pamperes. En pamperes, ajá. Porque cuando ahí anda enferma, vaya don Jonathan. Mucho gusto. Sí. Piojito, piojito. Y se arranca el pelo, ¿verdad? Sí. Pero tiene bastante. Yo gasto más en pamperes, en ellas. Ajá. Bueno, entonces, si alguien le quiere echar la mano con la niña, pues allá saben, y tienen el número de teléfono. Y le va a servir mucho, pues, porque usted tiene que salir, porque si no tiene para comprar las cosas, tiene que salir y dejarla a ella, prácticamente. Entonces, eh. ¿Y más que hoy no van a haber casi eventos? Ajá, han cancelado todo. Porque usted en la feria tenía la esperanza, imagino, todo eso, ¿verdad? Sí, sí. Sí, y ahora. En la feria, en el estadio. Ajá, en el estadio. Sí, cierto, ahora están cancelados todito, todito. Sí, pero no va a ser la misma oferencia de gente. Ajá. Con la tarjeta, ya por allá con las dos vacunas. Sí, ya con las dos vacunas, y no todos están vacunados. Ah, ya la pusieron. Yo el 26 le toca a la hora. Ah, ok, ok. Qué bueno que la proteja también, ¿verdad? Piojito, piojito, piojito. Bueno, con permiso, vamos a seguir por ahí. Sí, no. Ya más. Esta es la mía. Sí, verdad. Sí, sí. Ahí la dejé. Ah, vaya. Gracias por la tu sala. Ay, ya sabes. Con permiso. Ay, ya sabes. Ay, ya sabes.